¡Hola chicos! Hoy vamos a estar jugando el juego más difícil de Roblox En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No olvides suscribirte y darle like a este video Básicamente este juego tiene nivel de dificultad, es decir que debemos seleccionarlo y contestar con la respuesta más larga que podamos Para poder sobrevivir y subir bastantes bloques Nombre una festividad popular, por ejemplo puse Navidad y subí bastantes bloques como pueden ver Así que vamos a continuar y cada vez se pone más difícil el juego Porque a medida que van pasando las preguntas, pues van a empezar a subir la lava una cantidad de bloques Y por supuesto esto le pone más dificultad al juego Porque es posible que llegue el momento en que terminemos muriendo por esto Ahora bien, la lava se elevará 8 bloques después de esta pregunta Así que, ¡ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vamos a ver nombre de algo caliente Chocolate caliente Chocolate caliente es la respuesta más larga Y pues me acepto, así que voy arriba, voy arriba, voy, voy Vamos para arriba, vamos para arriba Así que vamos a esperar a que los demás contesten para poder continuar el juego Hoy me pone sumamente nerviosa porque si llego a no saber alguna respuesta lo suficientemente larga Me va a matar la lava Así que vamos a intentar hacer lo mejor que podamos Díganme en los comentarios qué respuesta habrían puesto ustedes Vamos a continuar ahora Y la lava está aumentando Ay, 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 ya Está uno que está que se muere Ahora la lava se elevará 6 bloques Nombre una verdura, una verdura berenjena Lo más largo que podemos colocar es berenjena Y hemos subido bastantes bloques Creo que de todos somos los que estamos más, pero más altos Así que vamos porque si respondemos mal, morimos Continuamos Y la lava sigue aumentando Allá hay uno en riesgo de morir Ahora la lava se va a elevar 7 bloques Y ahora me piden nombre a lo que está en una hamburguesa Pues obviamente la lechuga La lechuga está en la hamburguesa Así que vamos más arriba, vamos más arriba Y creo que por ahora soy la que más ventaja tiene sobre todos los demás Estoy más arriba que todos Excepto por el oito cablot que está atrás de mí Y pues me da bastante miedo porque quiero ser la ganadora Vamos a ver, la lava se elevará 5 bloques Pues no está siendo tan pero tan difícil Nombre de algo que encontrarías en una sala de estar Pues obviamente, vámonos por la segura No se me ocurre nada largo así que creo que sería un sillón Sí, un sillón Coloquemos sillón y pues vamos a subir un poquito No mucho pero mejor algo seguro que inseguro Y esperemos a ver Parece que el oito cablot subió más que yo No puede ser Yo quiero ser la mega ganadora La lava sigue aumentando Y pues creo que ya van unos allí que van a morir Así que Van a poner otra pregunta Nombre de algo que encontrarías en un dormitorio O en un dormitorio O en un televisión La televisión No puede faltar en cualquier dormitorio del mundo Sí Televisión 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 Vamos a ver Qué otra pregunta va a hacer Pues Por ahora hasta los momentos nos está yendo súper mega bien Creo que es un logro que estemos llegando tan pero tan lejos Y pues vamos a continuar La lava se elevará a siete bloques Después de la pregunta Uy, siete bloques Yo estoy a salvo Nombre de algo que usas para decirlo ahora Un reloj de pared De pared De pie De pared No sé por qué puso de pie Se autocompletó solo Debería ser reloj de pared Porque hay unos relojes que se guindan Pero sí, el reloj de pie Me subió bastante Así que Vamos, vamos, vamos Vamos, rápido, rápido Aquel que estaba perdido Está subiendo Así que vamos Parece que nadie quiere morir Todos se niegan a morir Y a dejarme a mi ganar La lava sigue aumentando Así que vamos a ver Ocho bloques Pues ocho bloques no es tan difícil Nombre de algo que encontrarías en un garaje La herramienta, obviamente Podemos encontrar muchas cosas Muchas cosas Herramientas, por ejemplo Y ya pues creo que Voy ganando Eso es No hay duda de ello Voy ganando Voy ganando He pasado a todos Vamos a ver Qué otra pregunta nos va a hacer Porque yo Me la sé Todas Todas me la sé Vamos a ver Pero en serio Esos niños Se están tardando mucho En responder Pues vamos a ver Vamos a ver Kelien 4 Mi amiga murió Kelien 4 es mi amiga Sí, a ver Síganla Nombre de un tipo de pastel Mi favorito red velvet El mejor De todos De todos No hay uno Mejor que ese Sí El rojo me encanta Vamos a continuar Yo creo que Nadie me va a ganar Estoy imbatible Lo que falta Es que pierda Con todo y eso Vamos a ver Pero respondan rápido Pues lo único Que no me gusta mucho El juego Es que tengo que esperar Que los demás respondan Y eso obviamente Me llena de ansiedad Porque quisiera Ya hacerlo rápido Selecciono una pregunta Nombre de lo que guardas En el coche Bueno En el coche Se guardan muchas cosas Por ejemplo Las compras Las compras Pero A ver Las compras No me permite Incorrecto Las compras Ok Yo guardo las compras En el carro Ok Si eso no Entonces Papeles Los papeles del carro Se guardan en el carro Tampoco Es en serio Cauchos Ah esa Tampoco es Por Dios Es en serio No me parece No me parece Algo está mal Aquí Lentes Al final No me dejo ponerla Así que no entendí Para nada Que es lo que se guarda En un carro Ni modo Ahora 22 bloques Aquí si que valimos Nombre de lo que puedas Escalar El monte Everest Por ejemplo Se puede escalar Pero Creo que me voy Mejor por lo seguro Ay mi teclado No me ayuda Una montaña Una montaña Claro Espero que No me vaya a morir Ahorita Casi Darnot Murió La lave Se le da 11 bloques Yo creo que no tengo 11 bloques Nombre lo que verías En el océano Pues un megalodón Mega Ah pero el megalodón Ya no existe Así que Ok Vamos a ponerme un tiburón Y un tiburón blanco Si ¿Qué pasa con mi teclado? Quiere que muera Tiburón Dios Por Dios Tiburón blanco Voy 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 Muy bien Muy bien Ay que miedo Entre el teclado Y el juego Que Quieren que muera La lava Sigue Aumentando Y Y Yo soy la ganadora Gane 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 Soy la mejor jugando este juego Así que chicos Espero que les haya gustado Y si quieren que hagan más videos como este No olviden Dejarme en los comentarios Suscribirse Darle like Y compartir